Estamos hoy invadidos gratamente, lo cual nos pone muy contentos. Tenemos la visita del gobernador mandato cumplido, como dije recién, Antonio Bonfatti, y el gobernador mandato por cumplir, Antonio Bonfatti, el vicegobernador, Carlos Facendini, el candidato a senador por el departamento de las colonias, Marcelo de la Porta, quien habla como candidato a senador suplente. Finalmente, estuvo y se retiró Vicky Tejeda, que es la candidata a vicegobernadora, Jimena Sen, que es candidata a diputada por el Frente Progresista, y quienes nos acompañan en esta nueva cruzada por tratar de seguir sosteniendo los destinos del gobierno de la ciudad de San Carlos Centro. Hemos estado acompañándolos en una visita al Eritier, y ahora estamos acá en el instituto mostrándole a ellos, henchido nuestro pecho, lo que hemos hecho en este tiempo, lo cual realmente nos pone muy contentos. Pero, sobre todo, que el doctor Bonfatti haya tenido la deferencia de dedicarle todo un día al departamento de las colonias y varias horas aquí en San Carlos Centro, y con el compromiso firme de volver dentro de pocos días para visitar la fábrica de Eritier y verla en pleno funcionamiento. ¿En qué va a enfocar su próxima, digamos, gestión, en caso de ser elegido por el pueblo, obviamente, como gobernador nuevamente? Primero felicitar a un intendente que no es habitual encontrar que disponga de recursos municipales para hacer una escuela, y donársela a la provincia, un instituto terciario maravilloso, donde vamos a poner nuestro mayor esfuerzo en producción y empleo. Allí va a estar puesto ahora, obviamente, seguir conservando lo que tenemos, los derechos de salud, educación, pero fundamentalmente una asignación importante a generar más mano de obra y trabajo a partir de mayor producción. Doctor Bonfatti, habló últimamente de una campaña sucia, una campaña de prestigio, fundamentalmente desde las redes, absolutamente mal intencionada. Hoy, pasado el tiempo, digo, un análisis más frío de la situación, ¿cómo toma ese particular que trascendió en los medios? Y han pasado 12 años en donde hemos invertido muchísimo dinero en aquellas cosas que nos propusimos en el plan estratégico. 225.000 metros cuadrados en obras de salud, 254 escuelas nuevas, y podemos hablar de pavimentos y de acueductos y de agua potable y de cloacas, y no tienen dónde golpear al gobierno provincial. Entonces, un fenómeno de este tiempo como es la violencia, que genera también tanta preocupación en todos, buscando allí arteramente como si hubiera complicidad por parte de los que fuimos y los que son gobiernos del Frente Progresista. No van a encontrar nunca complicidad, van a encontrar que durante 12 años jamás hubo una denuncia de corrupción y que vamos a seguir trabajando para ir mejorando, como lo hicimos con la justicia, seguir mejorando el accionar policial, pero vuelvo a reiterar, sin empleo, sin trabajo, un joven que no tiene esperanza que ocupa su tiempo en otras cosas, y nosotros queremos darle certezas. Los docentes de las escuelas públicas en la provincia de Santa Fe están dentro de los 5 mejores docentes en la provincia que perciben su sueldo. Sin embargo, hay algunos reclamos interesantes también porque nunca es suficiente para prestigiar el rol docente y una de las formas de prestigiarlo es con un buen salario. ¿Qué piensa hacer usted, doctor, en su periodo de gobernador, en caso de ser electo por la sociedad, para tratar de mitigar esta problemática cuasi histórica? Seguir manteniendo el poder adquisitivo del salario como lo hemos hecho. Durante nuestras gestiones, los trabajadores públicos estuvieron por arriba de lo que fue la inflación. El año pasado se tuvo cláusula gatillo, 49.3% de inflación en la provincia, 49.3% el incremento salarial, 82% móvil automático de los jubilados. Quiero que me muestren una provincia en donde estas cosas se hagan así. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y en su fórmula lo acompaña la diputada Tejeda que decíamos estuvo pero se tuvo que retirar. Si puede decir algún concepto acerca de ella, que es una mujer joven de aquí de la zona corondina. Bueno, justamente eso. Es una fórmula que yo digo está compensada por el varón y por mujer, por mi edad y por la juventud de ella. Alguien que ha trabajado en Coronda en producción, en turismo. Hemos compartido la Cámara de Diputados estos 4 años. Una mujer con pasión, con empuje por hacer cosas. Entonces, a mí me llena de orgullo tener una compañía como Vicky. Vice Gobernador, acompañando al doctor Bonfatti, a Jimena Sena, al doctor De La Porta, digo, en esta muestra de unidad del Frente Progresista Cívico y Social. Sí, por supuesto. Una unidad que no es nueva, sino que arranca detrás de un proyecto. Y creo que esto es la característica que tiene el Frente Progresista Cívico y Social. No es un conjunto improvisado y que solamente trabaja por una elección. No, nosotros llevamos 24 años de existencia y lo dijo el doctor Bonfatti, estamos detrás de un proyecto. Para nosotros el proyecto es mucho más importante que los hombres, por eso es que nos podemos mantener unidos, porque venimos detrás de un plan estratégico que se elaboró, no solamente por los estamentos políticos, sino por la sociedad. Ustedes recordarán las multitudinarias convocatorias de asambleas de ciudadanos, de instituciones que ayudaron a construirlo. Y bueno, nos sentimos realmente, yo particularmente, como histórico del Frente Progresista Cívico y Social, de aquellos hechos fundacionales, me siento muy orgulloso de ver que venimos cumpliendo con lo que hemos prometido. Y cumplir con lo que uno promete parecería algo de lo más normal del mundo y debiera hacerlo, pero lamentablemente creo que son pocos los políticos que pueden decir lo que prometimos, lo cumplimos y lo hacemos con crece y lo seguimos haciendo con pasión. Así que bueno, yo creo que el próximo gobierno de la provincia de Santa Fe, por todas estas cosas, van a ser valoradas por los ciudadanos, van a ser respetadas y esperemos que, bueno, algunos candidatos, como el candidato senador de La Porta, podamos reforzar la Cámara de Senadores, una de las instituciones que nunca hemos podido gobernar dentro del Frente Progresista con mayoría, pero de cualquier manera hay políticas de Estado, hay una institucionalidad que te sorprende y que genera políticas de Estado. Un proyecto como el que hemos podido definir es una verdadera política de Estado y por eso creo que Santa Fe hoy se destaca en el conjunto de las provincias argentinas. Así que creo que a los ciudadanos de San Carlos, los cuales los conozco hace mucho tiempo y que compartimos mucho tiempo, hay que dar una nueva oportunidad para que el Frente Progresista siga creciendo, siga avanzando, y a los jóvenes que hoy van a representarnos, como Jimena, como Vicky, como Juan, todos que representan a la nueva generación, a la cual nos vamos a sentir muy orgullosos de que puedan seguir el camino que alguna vez le trazamos. La última de parte en el Día de la Mujer, Jimena, ¿qué mensaje para todas las mujeres? Feliz día. Bueno, muchas gracias, gracias a la gente de San Carlos Centro también que nos recibió, la verdad que es una gran alegría. A las mujeres les digo que vamos a seguir luchando para destacar el rol de la mujer en la sociedad, que es muy importante. El Frente Progresista lo está demostrando con su lista a candidato a gobernador, con la lista de diputados también que es de paridad, así que creo que es un gran ejemplo para seguir en la provincia. ¡Gracias!